Amigo Yo amo tanto a esa mujer, la quiero solo para mi Amigo y voy a confesarte, que la quiero mas que tu Que cuando la tengo a mi lado, soy el hombre mas feliz Amigo mio, no la quiero perder Yo daria mi vida, por lograr su querer Amigo mio, me debes de comprender Que he sufrido tanto, tanto por esa mujer Brindemos juntos, juntos por esa mujer Salud compadre Amigo Debes comprender, que todo es por bien de los dos Querer a la misma mujer, nos ha causado un gran dolor Amigo yo la aceptare, al ver que tu tienes razón Dejemos que ella lo decida, a quien le da su corazón Amigo mio, no la quiero perder Yo daria mi vida, por lograr su querer Amigo mio, me debes de comprender Que he sufrido tanto, tanto por esa mujer Brindemos juntos, juntos por esa mujer Música 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 Gracias por ver el video.